Las 10 mentiras que siempre hemos creído Número 10 Los toros no se excitan al ver el color rojo, de hecho ni siquiera pueden distinguirlo, ya que estos animales son daltónicos y solo son capaces de diferenciar el blanco, el negro y algunos tonos de gris. Por eso, daría igual de qué color fuera el capote del matador, por lo que realmente enfurece el animal son los movimientos que el torero realiza con dicha capa. Número 9 En el vudú no se usan muñecos con alfileres. Esta práctica pertenece a la brujería europea. En la antigua Grecia, los magos utilizaban unos amuletos con forma humana llamados colosoi. La costumbre de clavar en ellos alfileres para maldecir a sus víctimas, la comenzaron las brujas medievales. Si hacemos caso a lo narrado por el rey Jaime I de Inglaterra en su obra Demonología de 1603. Número 8 El Everest no es la montaña más alta del mundo. La mítica cima tibetana mide 8,848 metros. Poco si lo comparamos con el Mauna Kea, un volcán hawaiano que emerge en medio del Pacífico. Sobre el nivel del mar sobresalen 4,205 metros, pero la mayor parte de su estructura, 6,000 metros, se oculta bajo el agua. Por eso, su altura total, medida desde su base submarina, sería de 10,205 metros. Número 7 Tenemos menos cerebro que una hormiga. Si lo medimos en relación con nuestros respectivos tamaños, su cerebro pesa solo 0,3 miligramos, pero representa casi el 6% de su peso total, mientras que el humano, aunque ronda los 2 kilos, equivale al 2% del total. Número 6 El Champagne no es francés, es alemán. Aunque se atribuye su invención al monje francés Don Perignon, lo cierto es que un siglo antes, los Burgundios, un pueblo germano, ya conocían esta bebida. Fueron ellos quienes la llevaron a Francia. Eso sí, a Fray Perignon le corresponde el mérito de haberla refinado. Número 5 Graham Bell no inventó el teléfono. En realidad, quien lo inventó fue el italiano llamado Antonio Meucci, quien lo inventó en 1849 y en 1855 instaló un dispositivo de telecomunicaciones entre el sótano y el cuarto de su casa en Nueva York. En 1871 presentó una solicitud de patente, pero la perdió al no poder pagarla. Finalmente, Bell perfeccionó el invento y lo patentó. Número 4 Marte no es rojo. Pues no, podría ser marrón, naranja o amarillo, porque realmente aún desconocemos el auténtico color de su superficie. Lo que sí se sabe es que el aspecto rojizo que presenta al verlo se debe a la acumulación de polvo en su atmósfera. Número 3 Mozart no se llamaba Amadeus. Su nombre auténtico era Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart. ¿De dónde viene lo de Amadeus? Un príncipe prusiano quedó tan impresionado por la música del joven compositor que lo rebautizó como Wolfgang Gottileb, vocablo alemán que significa amado por Dios. A Mozart le pareció una cursilería y se burlaba de la anécdota en cartas escritas a sus amigos. Ahora tendréis que llamarme Wolfgang Amadeus. Esto es la traducción latina de la palabra germana. Número 2 No hay tres estados de la materia. Todos aprendimos en la escuela aquello de sólido, líquido y gaseoso. Pero tiraron nuestro aprendizaje a la basura cuando los científicos descubrieron un cuarto estado, el plasma. En la actualidad hay 15 estados, sumando a los ya conocidos, otros de nombre rimbombante, como perfil de ionósfera, condensado de Bose-Einstein, aunque algunos de ellos se han detectado en condiciones experimentales extremas. Número 1 Los 100 pies no tienen 100 patas. Parece ser que nunca han aparecido un ejemplar que tenga ese número exacto. De hecho, la cantidad de patas varía entre 15 y 191 pares. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like o pulgar hacia arriba.